Y el Federal se está llevando la victoria aquí en las 300 varas. En esta carrera están jugando 3 rayas, tienen 200 y 300 varas. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos el perico. 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 El perico. Aquí tenemos 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 el perico. El Intocable, de cuadra, Los Alamitos, representante, El Chato Vásquez. Oiga, ¿quién no lo? El Intocable. ¡El Coraco! ¡El Coraco! ¡Vete, cátale! ¡Ahí va, la primera! ¡Volver, volver, volver a tus brazos otra vez! ¡Llegaré hasta donde estés! ¡Yo sé perder, yo sé perder! ¡Quiero volver, volver, volver! ¡Ay, chiquitita! ¡No vuelves porque no quieres! ¡Yo te estoy esperando! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver, y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. ¡Quiero volver, volver, volver! ¡Ahora va para todas las florecitas! ¡Oh, sí, mil amores! ¡Seguro que sí! ¡Ahora va para todas las florecitas! ¡Seguro que sí! ¡Todos a bailar! Más dichoso es aquel que se casa y sigue en la vacilada Que se anda jugando contra las escondidas de su amada Pero más dichoso soy yo, que no me sepa tan nada Tengo viudas y solteras y una que otra casada Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia con ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores Y nos vamos bailando Yo no tengo preferencia con ninguna de las flores No me quieras engañar al decirme que por mí No sientes nada La presumida contra la sombra, 300 varas 300 varas y todo a los picos Miren la policía, ese niñito que está ahí, por favor Por el lado de la vara, la presumida, por el lado de la contra vara, la sombra Tere, ya están adentro ahí Sálganse, miren, sálganse Están en los cajones ¡Agáchense! 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 ¡Váganse! ¡Arranca! ¡Esto viene de más 300 horas y parejitos, ¿eh? ¡Vámonos, vamos con los cancios! ¡Ah! ¡Aguá, guá! ¡Rupe, unida! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Esto viene de más 300 horas y parejitos, ¿eh? ¡Vámonos, vamos con los cancios! ¡Vamos con los cancios! ¡Arranca! 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 Una reconciliación entre caricias es tan divina que me vas a perdonar. Hoy que lo platicas, que lo quieres más que a mí, mis costumbres se cayeron de tus manos. Hoy debes volver agradecida junto a mí a recibir el diploma que has ganado. Hoy que mi alegría ya se ha ido con tu adiós, hoy que solo tengo tu recuerdo. Hoy debes volver aquí junto a tu profesor a platicarle lo feliz que estás viviendo. Aquí en mi escuela tú aprendiste de mis manos el amor y mis secretos los conoces como nadie. Has aprendido mil maneras para darme tu calor y para hacerme muy feliz con mil detalles. Me encuentro triste, se acabaron las lecciones. Tu gran maestro se quedó sin ilusiones. Que mi enamorado te entregó su complicado corazón. Y hoy se muere del dolor tu profesor. Que mi amor. Y aquí tenemos el invasor, este es el invasor de Cuadra Rancho Largo, y aquí tenemos el abuelo, este es el abuelo de Cuadra Hermanos Moreno de Moctezuma. Y el abuelo es montado por Fidencio Hernández, y el invasor de Cuadra Rancho Largo, a 250 yardas, y todo a los picos. Esta es la última carrera de aquí, del carril Pocaluz, carreras de feria de aquí, de Cedral San Luis Potosí. Esta es la última carrera de aquí, del carril Pocaluz, carreras de feria de Cedral San Luis Potosí. ¡A ver, por favor, si no se sale la gente, no van a meter los caballos, por favor! ¡A ver, por favor, si no se sale la gente, miren allá, a ver, a los tres que están allá, salgan, hombre! ¡A ver, por favor, si no se sale la gente, miren allá, a ver, a los tres que están allá! ¡Quieres Configurando! ¡Quieres Mumbai! ¡Quieres Elena! ¡A ver! ¡Cool! ¿Estás ahí? ¡Pita! ¡Nuncio! ¡Pita! 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 ¡El invasor! ¡En la oscura rienda del invasor! ¡En el puentecito de esto! ¡Vamos a ver cuál se lleva la victoria! ¡Viene un parejo! ¡El invasor en la pura rienda! ¡El invasor en la pura rienda! ¡Váganse que el invasor viene pegado a la baranda! ¡Vámonos para ahí! ¡Vamos a ver cuál se lleva la victoria! ¡Viene un parejo! ¡El invasor en la pura rienda! ¡El invasor en la pura rienda!